Amén 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 no coche chan de la colina con baile sumin chillic a gemec peronar Scott Jireka bla una hosta se escala la chica knoxa ba que se juntara y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 ¡Gracias! Abuebe, si quieres, teσαjo el mensaje. Te has dicho que el cielo sea kampio, y el cielo sea en el cielo, es mejor que tus couluges son los más blancos. Abuebe, si te ha gustado, Dios te ha gustado, que te han gustado, que te gustó el frío, y si te ha gustado, te puedes estar aquí. chunga trahi mamma shikbeja kisha mamma pero la kachin rubel kapeh shokja gripe shiki setzak ehi chunga trahi kiyo aynch ilo khati alo khat hink utchakha chakse barke fray machak ¡Suscríbete al canal! 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 En las luchas, en las pruebas, yo te seguiré, yo te seguiré. Yo te seguiré, en las luchas, en las pruebas, sigamos adelante, hermanos. No te dejaré, no te dejaré, no te dejaré. Quibla, Chuan, hoy venil y Cristo, ministerio de alabanza, la voz del Espíritu Santo. Aleluya.